hola qué tal nuevamente amigos soy tefecoyotef1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos la marca McLaren planta la primera pieza de su futuro motor híbrido tipo V8 bueno como sabemos este fabricante automotriz británico firmó un nuevo acuerdo con la marca Ricardo que es su habitual proveedor de coches de ciudad y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno poco a poco parece que el futuro de del mundo automotriz se va organizando y redistribuyendo con un cariz distinto en función del segmento del que se está hablando y bueno así mientras ya se tiene asumida que la gran mayoría de marcas automotrices serán serán totalmente eléctricas los grandes coches super deportivos se decantan por la hibridación para proteger sus prestaciones su sensación y sobre todo su sonido y bueno esta fue la vía que tomó la gran mayoría de estas de estas automotrices si bien todavía quedan marcas como McLaren que aún no ha apostado todo por ella y bueno lo de la marca de walking que ya tuvieron recientemente un primer escarceo con esta tecnología mediante su modelo Artura ahora se tiran a la piscina con un total convencimiento y se preparan para extender este tipo de motorización a todos a todos su a toda su línea y bueno hasta el momento la marca automotriz británica dio un primer paso esclarecedor firmando un nuevo acuerdo a varios años con ricardo que es el habitual proveedor mecánico para su modelo de ciudad un acuerdo que comprende el diseño y la creación de un novedoso profulsor tipo b8 híbrido el cual se espera que propulsa el sucesor del ya veterano modelo p1 y bueno para esta para la marca automotriz domicilada en walking este este profulsor tipo b8 electrificado debe ser la piedra angular de su futuro modelo deportivos así lo afirma su cio michael leaders que dice así no es nuestro b8 híbrido de altas prestaciones formará una parte esencial de la próxima generación de producto de mclaren entregando las mejores prestaciones y emoción y emocionantes sensaciones para el conductor y bueno si bien el nuevo acuerdo especifica que también van a seguir suministrando a mclaren mecánicas totalmente combustión el hecho que esta marca esta marca automotriz recalque su nueva apuesta por la electrificación como parte de su estrategia empresarial llamada future of performance da a entender que las opciones sin electrificación irán reduciéndose con el tiempo quedando reservadas para coches especialmente en tiradas bastante limitadas o con encargos one off y bueno sea como sea el nuevo acuerdo es todo un espaldarazo para ricardo un constructor un constructor de profulsores británico con una dilatada experiencia en el mundo de las competencias automovilismo y bueno lo referente a la marca los comifuera chau ¡Gracias!